¿Por qué cantar candombe? Porque si no lo hace una, lo hace en otro. El tema es que a veces uno lo que quiere, lo tiene que manifestar. Y podría haber cantado otras cosas en mi vida. Sí, podría haberlo hecho. Pero decidí que era lo que más quería hacer porque era lo que menos bolilla se le daba y era lo que en las radios, en la televisión y demás se escuchaban otros candombes, que no eran candombes negros. ¿Por qué cantar candombe? Porque si no lo hace una, lo hacen otro. CANDOMBES CANDOMBES El tema es que a veces uno lo que quiere, lo tiene que manifestar. Y podría haber cantado otras cosas en mi vida. Sí, podría haberlo hecho. Pero decidí que era lo que más quería hacer porque era lo que menos bolilla se le daba porque era lo que menos bolilla se le daba y lo que menos bolilla se le daba y se le daba y se le daba y se le daba y se le daba. Fíjaro, Fíjaro, Fíjaro Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.